Buenos días familia, bueno les estoy dejando estas preciosas imágenes que tomé en la mañana porque lo encontré bello y dije voy a compartirlo con mi familia para que conozcan un poquito más de La Habana, Cuba y bueno familia, en el día de hoy nos vamos de excursión, así que eso lo vamos a estar averiguando más adelante mientras disfruten de estas hermosas vistas y como pueden ver ahí se ve el amanecer, la hora dorada le digo yo y ahí está el puerto de La Habana también, por si no lo han visto, bueno aquí se lo estoy mostrando más adelante como ya les dije se van a enterar lo que vamos a estar haciendo el día de hoy familia siempre recuerden que yo hago los videos con mucho amor para ustedes para que se entretengan también, para que conozcan de la vida del cubano yo siempre lo voy a estar haciendo videos que para mí me gusten y para mí sean interesantes espero que para ustedes también les guste y sea interesante para ustedes siempre voy a tratar de variar el contenido, no siempre me voy a quedar con el mismo contenido de videos en casa porque quiero que ustedes también conozcan un poco más de La Habana, Cuba, de mi ciudad, de cómo vivo cómo es que voy viviendo día a día viviendo aquí en Cuba pues nada, espero que disfruten muchísimo de este video y nos vemos más adelante presentando el video del día de hoy así que disfruten de estas vistas como ya les dije ¡Gracias! ¡Gracias! Pues el papá de Isa, mi amigo Ismael, me está llevando a recoger a Jenny porque vamos a estar haciendo una colaboración con dos hermosas youtubers que también van a conocer más adelante así que señores, no se pierdan esta aventura quédate hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle y te estés enterando de todo lo que vamos a estar haciendo el día de hoy pues ya llegamos a La Habana y si saben dónde estoy ahora mismo déjenmelo en los comentarios ¡No! ¡Mira esto tú! ¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Yo soy Inés, soy una youtuber cubana que hace videos de mi vida en Cuba y mi realidad como cubana Bueno, señores, miren estas vistas Estamos en La Habana y en el día de hoy los llevo conmigo a una excursión a Marazur Seguro Gracias Aquí con mi amiguita en el Parque Central ¡Ay, bien! ¡Qué bien! ¡Gracias! Bueno, estamos aquí en el Parque Central que vamos a una excursión a la playa pero en una guagua que es para extranjeros y les voy a decir cuánto me está costando cómo puedo ir a este lugar y nada, les voy a dar todas las informaciones por aquí Por aquí tenemos a Lernita ¡Andando con Jenny! El Pichín Y Roberto Y bueno, familia ya aquí estamos haciendo la cola para montar en la guagua Les explico Esta guagua se coge en el Parque Central Esta guagua pasa cada una hora mientras haya personal mientras haya público para llevar a la playa Esta me estuvo costando unos 600 pesos moneda nacional y para el extranjero estuvo costando 5 MLC o 5 USD Como pueden ver la mayoría son extranjeros muy pocos cubanos Pero hace un tiempo después del COVID le dieron la facilidad al cubano de poder montarse en esta guagua Antiguamente era imposible pero bueno parece que después del COVID se puso mal a la cosa y dejaron que el cubano pudiera ir a la playa en esta guagua Bueno, ya arrancamos y bueno, familia ustedes saben edición ya estamos llegando a la playa familia y hemos llegado y con una amiga y con mi amiga andando con Jenny y mi amiga y mi amigo Roberto y bueno, familia realmente la playa se llama Santa María lo que algunos la conocen como Mar Azul pero realmente lo que se llama Mar Azul es el hotel que estamos viendo ahora en la entrada familia lo que les estoy mostrando son las capas donde venden alimentos aquí venden refresco agua comida cerveza ron fritura confitura aquí venden de todo familia bueno me he comprado un pozo de 500 pesos está regular toma so so y bueno familia como estamos en zona de playa casi siempre los precios están más elevados que siempre lo voy a estar dejando por aquí más o menos un cuarto oscila la comida los refrescos y tal bueno ya estamos entrando a la playa y quiero que ustedes deleiten estas imágenes miren qué cosa más bella el cielo los contrastes de colores la suertuquesa con el azul oscuro wow la arena está hermosa esta playa y el cielo está lindo el mar está lindo mira bueno familia ya hemos llegado a la playa estamos sentados en estas subonas y el ambiente está súper súper relajado pero como estamos en febrero es un mes que es prácticamente para el cubano de frío hay muy pocos cubanos aquí en la playa entonces como pueden ver hay muchos extranjeros que miren como se están divirtiendo por allá con guitarras y tal pero bueno nada está para relajarse está para estar tranquilo por lo menos en esta fecha ya cuando es verano ya es un poco más movido hay muchos más cubanos acá pero me fui a mojar los pies señores y el agua está congelada está súper fría pero bueno nada aquí estamos divirtiéndonos pasando un ratito agradable compartiendo con las amistades y ustedes se preguntarán Inesita ¿por qué no estás con Fabi? ¿por qué no estás con tu esposo? mi esposo está trabajando Fabi está en la escuela y está en exámenes y el día de hoy yo vine porque quise cambiar un poco la rutina de casa para que ustedes tengan otras vistas para grabar un poco cómo es las playas de aquí de Cuba y ustedes por si no nunca han venido tengan una noción cómo es ¡Hola! ¡No! ¡El agua está fría! ¡Únete! Yo te cuido las cosas no te preocupes ponga el bolsito este para acá que yo te cuido las cosas no hay problema y entonces mis amores por eso es que la familia no vino pero bueno pronto vamos a venir a la playa y vamos a pasar un buen rato y también quería que ustedes vieran cómo es Mar Azul y preferiblemente me gusta este ambiente porque está relajado está tranquilo no hay mucha gente está súper bien está súper cool bueno aquí en la playa te puedes encontrar muchos vendedores miren miren ese es un vendedor es decir pasa por la arena pasa por la arena y te vende maní te vende rositas caramelos chicoticos lo que tengan en venta también venden muchos habanos sombreros hay diferentes variedades de vendedores aquí por lo menos no pasan hambre llegan y pueden comprar lo que ustedes quieran puedan adquirir estas tubonas con sus sombrillas para cuando está el sol intenso está muy bueno mis amores familia quería quería decirles que yo ustedes saben que yo lo había comentado en videos anteriores que tenía problemas con con el teléfono ya que se me había caído se me había roto la bocina pues tengo una buena noticia para mí ya no tengo que gastar dinero en un teléfono nuevo ya que ahora mismo no puedo lo que tengo que es invertir en un micrófono este micrófono es de Jenny que me lo prestó porque ya me dijo pero con el micrófono Inesita a lo mejor con el micrófono se te escucha bien y bueno y ahora mismo lo estoy probando y he quedado feliz porque con el micrófono ya no tengo ese problema de audio y para mí es un gran alivio así que lo que voy a hacer es para el próximo vez cuando esté cobrando aquí por YouTube voy a hacerme un pedido de este micrófono que lo encuentro súper bueno y así arreglo este pequeño problema bueno nada familia espero que estén disfrutando muchísimo de este video te lo hago con mucho amor y mucho cariño para ustedes y ya que estamos en la playa quiero que se sientan relajados tranquilos viendo este videito y observen esa maravilla de mar que está precioso mis amores está precioso precioso macecado y caramelo y el bocadito de lado espero que se escuche bien el sonido del mar porque la verdad que es súper súper relajante y como pueden ver allá está Lenita está Jenny está el amigo suscriptor Roberto que son unas personas valientes porque están metidas en el agua congelada y fría dice que me da un espasmo ¡No! y bueno familia también ese día conocimos a una brasileña que le encantó pasar el rato con nosotros porque la pasó súper bien y ahí mira estaban entreteniéndose haciendo bueno artística y ahí están jenny lernita que acaban de salir del agua congelada tuya chinita como la piel de gallina las niñas tuya a ver a tu guía de frío no hay frío no hay frío correte, correte, correte mira la piel, mira la piel, mira la piel, mira la piel, la chinita, la piel de gallina, la chinita, la chinita soy enamorado si no pones like es ser perfecto el que te va a hacer soñar concienticemos que la felicidad no consiste en alcanzar las cosas que nos gusten también te puedes encontrar muchísimos pero muchísimos músicos aquí en la playa señores te cantan ranchera, balada, requetón, de todo, de todo y tiene un precio de mil pesos tres canciones y la verdad que las personas lo alquilan porque así la pasan bien mayormente son los extranjeros como pueden ver casi no hay cubano ahí la mayoría son extranjeros donde sudote acá en la tierra soy allá la granja de corazón que hay un poquito de un poquito de que tú vayas conmigo nos vamos nos vimos un punto chacé pero que viene pero que viene familia, después que terminamos de escuchar un poco de música decidimos montar en el catamarán por primera vez lo estuve montando y hoy fue una experiencia maravillosa nunca lo había probado por miedo porque decían que un tiburón iba a salir y me iba a comer pero bueno, nada, superé ese miedo y me monté y la verdad que la pasamos súper bien estuvo maravilloso, la verdad que sí y esto estuvo costando 700 pesos moneda nacional yo siempre lo voy a estar dejando en la convención para que ustedes vean estamos viviendo la experiencia de un extranjero, mis amores la verdad que sí, vinimos una huevo extranjero nos montamos en un catamarán escuchamos música no digo que el cubano no lo pueda hacer pero tiene que ahorrar para poder llegar a hacer todas estas cosas que estamos haciendo hoy se meten en un entorno como en otro moment ahorita no, se vea más lembra ¿ma dónde quieren ir? ¿90 millas? y el cariño me cedió el puesto Dios mío Estoy aprendiendo que cuando me tengo que llevar un barco Pose para la foto Se me va el barco Perdí el barco Ay mi madre señores ¿A dónde quieren ir? Díganme que yo los llevo Bueno después que nos bajamos de Catamarán Esta gente estuvieron pidiéndose Un almuerzo Yo llevaba de mi casa Una galletita y un jugo Fue lo que estuve comiendo Pero también ellos compartieron con nosotros Además de preparar estos ricos tamales A ver ¿Cómo es la historia? Soluciones y necesitas Dice Jorge que el tamal es de México y Guatemala Por eso te digo que no Que no te metas en eso En México hay dos tipos de tamal Depende de la hoja del tamal Tiene que moverlo Es una picante Pero hay tamales que son oaxaqueños Que son como más húmedos Y otros tamales que son un poquito más secos Pero en cualquier caso llevan relleno ¿Puede ser dulce o salado? Ahí mamá Porque acá también hay un necita ahí ¡No, necita sí! ¡Necita sí! Caballeros Dejen que ustedes prueben esto Se van a morir Dice Viviana Dice Viviana Qué bello señor Súper carismático El que vende los tamales Es ahí ¡Eee! 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 Como la mayoría de los tamales Exacto Los polos son así El tamalero es así Ese es mexicano Ese es echarle todo el pomo si quieres Echarle todo el pomo si quieres ¡Echarle todo el pomo! Dice Mario Dice Mario Jenny ¿Qué toman los cubanos de bebida en la playa? Bueno Aquí hay una piña colada Aquí hay piña colada Cerveza Ahí digo agua de coco No, coco no Cerveza ¿Quién me hace los olores? ¿Y quién me está grabando? Yo 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 ¿Quién es la que siempre prueba todo? Lo puesto Graba para aquí A ver Lenita va a probar La que siempre prueba todo La de los tacos Yo Todo lo pruebo yo Tranquil Oye, se ve bien ¡Claro! Lenita ¿Y el que te es con picante? Sí, el mío sí Dice Dice Mi vieja Que hay algo que todo esto de picante Es un plato crítico de Venezuela Que sirve en la Navidad No te meteras ahí Dice Jorge ¡Holga la tamalera! ¡No pica! Voy a comer yo No Lenita Tú sabes que yo soy la que lo prueba todo ¡Hame los honores! ¡Hame los honores! ¡Hame los honores! ¡Hame los honores! Nos vemos después ¡Qué lindo! ¡Prébalo, pruébalo, Lenita! Voy Vamos a pasar aquí un poquito ¡Vamos a comer! Dice Jorge ¡Parte el juego del dominó! Voy para allá ¿Y la música? Voy ¿Y la música? Aquí tenemos uno de los músicos ¿Qué es la reacción? Espérate, espérate, espérate No, espérate ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo me llevo a Inesita para Santiago ¡Mira voy para acá para la zona! ¡No querido Santiago! Vamos a la maiva entonces ¡Ya estamos a la maiva! ¡Los para Santiago es el maillero! ¡Sí! ¡Santiago es bien! ¡Vamos a Marlo! Vamos a la maiva Son las mejores ayacas que me he comido en la vida ¡Bien! ¿Vos sos ayaca? ¡Ja, ja, 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 ja! Y familia y todavía seguían apareciendo músicos La playa está repleta de músicos Pero la verdad que la pasamos súper súper bien Bueno mi gente linda hasta aquí el videito de hoy Espero que lo hayan disfrutado Que se hayan entretenido y que hayan conocido un poquito más De las playas aquí de Cuba hermosas que están Así que les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video Bye Chau